Hola a todos, hoy es 6 de diciembre de 2023 Estamos en el expediente caratulado Otero Norma Beatriz contra GSBA sobre daños y perjuicios Número de referencia 19, 75, 31, barra 2021, Secretaría 29 Soy Víctor Triunfetti, juez a cargo jugador 15 Y para el registro audiovisual nos vamos a presentar Buenos días, doctora Carla Molestá, letrada de la parte actora Bien, buenos días, soy el doctor de Quilota Gustavo del gobierno de Ciudad de Buenos Aires Buenos días, soy Noro Norma Otero Bueno, con el mandado frentista, está debidamente notificado, está bien, si no compareció Tenía que venir un testigo ofrecido por el frentista que se llamaba No está notificado ¿Cómo se llamaba? No está notificado, ¿por qué? Porque volvió sin... No, no trajo la cedera Ah, no trajo la cedera Entonces, listo, lo tenemos por... Eliminamos el testigo por no haber impulsado la prueba Bueno, quedamos fin al acto de la audiencia ¿Listo? Sí Buenas noches ¿Listo? Gracias.